Los hombres pasamos por la vida como piedras en una pendiente, a veces sin dejar un rastro, otras provocando avalanchas de tal magnitud que toda la tierra cambia su relieve. Hay hombres que son como montañas y otros que son como ciénagas, pero por pequeño o grande que sean, todos dejan tras de sí la huella de su sombra. Esto es Historias que no son mías. Muy buenas tardes, muy buenas noches, día jueves, día de programa Historias que no son mías hoy con un invitado muy especial, no es de la ciudad, es de Coronda. De la ciudad de Coronda nos visita a Alfredo Ceballos, un hombre que ha trabajado mucho en esta casa, pero además que le ha dado mucho a la cultura, al trabajo y al maratón, al fútbol, a todo lo que tiene que ver con deporte, ha trabajado y mucho. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un gusto, gracias por tu tiempo, sabemos que te viniste de Coronda. para poder estar un rato con nosotros. Lo primero de preguntarte para que nos cuentes de tu historia es, ¿nacido en Coronda? Nacido en Coronda, made in Coronda. ¿Barrio y familia? Nací en una tarde de carnaval a las 15 horas. Ah, muy bien, qué memoria, ¿no? Según me dijeron. Claro, exactamente. El 25 de febrero. Sí, nací en Coronda, siempre en mi juventud, mi adolescencia, mi niñez, en el barrio norte de la ciudad de Coronda, junto a la estación del ferrocarril Belgrano, al parque norte, vinculado a la escuela Nicacio Oroño de Coronda. Ah, mira vos. La familia trabajadora, ¿no? Sí, mi padre trabajaba en el hoy Instituto Correccional Modelo, y mi madre ama de casa. Trabajadora también, como siempre decimos, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, contanos esa niñez, ¿cómo la pasaste? ¿Cuántos hermanos tenías? Somos dos. Dos. Una hermana y yo. Ajá. ¿Qué tal la niñez? Bien, 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 bien. Muy de barrio, muy de pueblo. Exacto, exacto. Sí, sí, también los mismos pasos ahí en el barrio, ¿viste? Cuando íbamos al centro era un acontecimiento, ¿me entiendes? Y son siete, ocho cuadras. Pero en aquella época se vivía así. ¿Escuela primaria? Primaria la escuela Nicacio Oroño. Y secundaria la escuela Eudosio S. Jiménez. ¿Qué te acordás de la escuela primaria, Alfredo? ¿Maestros? ¿Algo que te haya, que te diga, no me olvido de estas cosas, en esa historia rica? Bueno, maestros, sí, por supuesto. El cariño inmenso. Y nos reuníamos periódicamente hasta hace dos años con la maestra que tuvimos en la escuela primaria. Reunión del grupo. Vale nombrar, ¿eh? Vale nombrar. Sí, la señorita Chela Mato, ¿me entendés? Y todos los compañeros. Ah, qué lindo. Y lamentablemente falleció hace dos años. Y bueno, pero los momentos vividos en la escuela primaria, hermosos, por supuesto, ¿me entendés? La práctica deportiva, el fútbol, los picnic, las comedias, ¿me entendés? Siempre éramos para que nos llamen permanentemente a los acontecimientos y a los actos patrios, ¿me entendés? Seguro. ¿Y después hiciste completa el secundario? El secundario en la escuela Udocio de Sesc Jiménez, sí, nocturna en aquel momento, porque durante el día también trabajaba. ¿A qué te dedicabas? Lo hacía en la propaladora que había en Coronda. Ah, mirá vos. Sí, una propaladora que estuvo más de 40 años en el aire. Uf. La recordada GA2 difusora Coronda. ¿Mucho tiempo? Y yo estuve varios años, sí, sí. Hasta que después, viste que los ciclos se van cumpliendo, la vocación sigue y me vinculo con medios de Santa Fe, como fue el T9, que estuve vinculado 11 años, en aquel momento con Cacho Galés, Gabriel Fernández Ortiz, hacíamos el programa Estas Son Novedades. Y yo cumplía la función también del micro de Coronda, que en aquel momento se impuso con un nombre que hasta hoy sigue sonando en la ciudadanía de Coronda. Se llamaba Coronda, país de la frutilla. Ah, mirá vos. Qué lindo, ¿no? Después vino Coronda, país de la frutilla, cuna de la maratón. ¿Me entendés? Pero siempre vinculado a los medios. Surgió, junto coincidencia total, el día que nace mi segundo hijo, me nombran como corresponsal acá en el diario Litoral. Ah, mirá vos. Justo en el día del nacimiento. Sí. El agradecimiento eterno a Enrique Miguel Cruz, padre, que fue quien me habló y ahí empezó la relación con el diario también. Y terminaste cumpliendo un ciclo en el diario como corresponsal de Coronda. Treinta años, sí. Treinta años, sí. Ya hace siete años. Siete años. Pasa, pasa el tiempo. Pasa muchísimo. Alfredo, bueno, cuando llega el momento de irte de tu casa, porque todos cumplimos su ciclo, ya empezamos a pensar en nuestra familia propia, contanos un poco de esa historia. Después ya llegan tus hijos. Claro, viste que a veces las necesidades también te van impulsando por distintos caminos. Y alternando esta vocación periodística de locutor, de locutor de muchos eventos en la zona, en la región, también tuve una actividad empresaria que fue una fábrica de jugos, de bebidas sin alcohol, en la ciudad de Coronda durante 20 años. Y también un ciclo cumplido, pero siempre a la par, el periodismo, la locución, ¿me entendés? Y los millones de amigos que uno cosecha en esta actividad. Mientras estuve en el T9, fui nueve años a cubrir el Festival de Cosquín. ¡Oh, qué lindo! ¡Hermoso! Una experiencia, una bisagra en tu vida, viste, desde el punto de vista profesional, desde la cantidad de amigos que uno hace, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y bueno, así se van desarrollando los acontecimientos. ¿Cuántos años estuviste en la llegada del Maratón Santa Fe-Coronda? Y me imagino que de ahí tenés para contar un libro entero, pero contanos lo lindo que debe haber sido para vos, es hasta el día de hoy, ese trabajo, digamos. Yo, vinculado al Maratón, o al Maratón, de toda la vida, desde la primera, tenía 11 años. Ah, mirá vos. El año 61, cuando gana Carlos Larriera. Vinculado, seguí siguiendo, viste, los acontecimientos. Sí, claro. Y como locutor oficial, estuve 31 años. ¡Uh! Toda la vida. Exacto. Hermoso, hermosa experiencia también. ¿Algunas frases que decías del Maratón, ¿lo recordabas recién? Sí. Antes de salir al aire. Una frase que surgió en un momento ahí en el escenario, que sentí las ganas de decirlo, y que hoy todo el mundo la repite. La Maratón más linda del mundo. Claro. Todos la repetimos hoy, de verdad. Pero, este, no es dicho al azar, sino porque hay fundamentos para decir que es la Maratón más linda del mundo. Por la belleza natural, además. Claro. Y lo dicen quienes han participado en las distintas maratones en el mundo, ¿me entendés? Sí, sí. En el certamen fina. Lo dicen ellos. Cuando llegan a Coronda, lo primero que dicen, o cuando termina la Maratón, lo primero que dicen, son 67 kilómetros de tribunas naturales. ¿Me entendés? Sí, sí. Donde quien se acerca al río tiene el hermoso pretexto de la Maratón, pero para pasar un día distinto. Qué barato. De asado, con amigos, de lo que sea. ¿Tenés mucho para decir históricamente de Coronda, permanentemente? ¿Te animás a escribir un libro, digo, de Coronda? ¿Vos que te formaste, que naciste, que hiciste todo lo que hiciste? Tengo buena memoria, no sé si... puede ser que me anime a escribir un libro, pero tengo buena memoria, porque Coronda se caracteriza por la cantidad de personajes propio de esa idiosincrasia del pueblo costero. Nosotros fuimos a hacer una nota con vos hace con José Senglusen hace un par de años sobre una película que se filmó en Coronda. ¿Eso qué renglón de tu historia cumple? Y ahí tenía 16 años. Uf. Ya estaba en la propaladora. Eran encargados de convocar a la población que vivía muy especialmente este acontecimiento, convocarlo a las tomas, a los acontecimientos donde se necesitaba multitud. ¿De qué se trataba la película y de quién? La película Tacuara y Chamorro, Pichones de Hombre, tuvo como director a Catrano Catrani, se basa en una novela de quien fuera ministro de Educación de la provincia de Santa Fe, corondino por adopción, Leopoldo Chisín y Melo. Y habla, narra las historias de dos niños con todas las travesuras y todas las cosas que te podés imaginar a esa edad. Y niños un poquito desamparados, ¿me entendés? Pero que tuvo también el condimento especial de que es la primera película de Sandro. A eso quería llegar. La primera película de Sandro, ¿me entendés? Y tuvo también artistas reconocidos en aquel momento, vinculados al folclore, como Julio Molina Cabral, la chilena Ginette Acevedo, entre otros. Qué lindo, qué inolvidable. Exacto, exacto. Bueno, entre otras cosas, después ya fuiste armando cimientos propios, fuiste recorriendo pueblos y ciudades, como dice uno de los eslogans de los programas aquí en la televisión de la ciudad. Digo, ¿con qué te fuiste quedando? ¿Qué es Coronda para vos? Mi lugar en el mundo. Esa es la última pregunta que te iba a hacer. Perfecto. Este lugar en el mundo. Exacto. Siempre estuve vinculado a los medios, generalmente, de Santa Fe, pero siempre en Coronda. Tenés mucho que ver con Belgrano. ¿Cómo lo bautizaste en algún momento cuando tenía una campaña fenomenal? La frutilla mecánica. ¿Qué don? Coronda, en ese momento, tuvo una campaña espectacular que definió un torneo en cancha neutral. Y bueno, sí, hasta el día de hoy también algunos se acuerdan de la famosa frutilla mecánica con el director técnico Oscar Alfredo Romagnoli, ex intendente también de la ciudad de Coronda. Ah, mirá vos. Y ex compañero de la primaria. Salieron jugadores importantes, hablando deportivamente, ¿no? Por ejemplo, hoy el técnico de Coronda es Claudio Carmona. Claudio Carmona, el técnico de Boca Unido de Corrientes, Grillo Marioni. También. También. Bueno, si vienes de Arocena, pero el Beto Acosta también tuvo su escuela en Belgrano. En Belgrano, claro. Junto con Marcelo López. Con Marcelito, sí. Que luego desembarcaron acá en Unión. Pero además de eso, grandes personajes han salido Coronda, ¿verdad? En todo aspecto del ambiente cultural. Sí, sí, sí. Si nos remontamos a la historia, tenemos. Tenemos, desde el punto de vista cultural, no te olvides que en Coronda estudió Alfonsina Storni. Vivió dos años en Coronda para recibirse de maestra rural. ¿Entendés? Qué raro, claro. ¿Qué te parece? Es un muy buen dato ese, por ejemplo. Claro, su profesor, en el museo están las fotos, de Alfonsina en plena clase, y el profesor era Zenón Ramírez, hijo del músico, padre, perdón, del músico Ariel Ramírez. Ah, mirá vos. Te quedás un ratito, vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos, y quédese porque hay mucho por conocer todavía de esta rica historia que nos cuenta Alfredo Ceballos, desde la ciudad de Coronda, hoy visitándonos aquí en Santa Fe. ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! Leer abre puertas Desde una simple página podemos descifrar un misterio Estos universos esperan por nosotros Leer abre puertas, el libro lo hace posible Consejo Publicitario Argentino Bien, seguimos con Alfredo Ceballos Este que se vino de Coronda, como decíamos anteriormente Alfredo, mucho que ver con los festivales Siempre fuiste el llamado a conducir, el llamado a poner esa voz que te caracteriza Contanos un poco, ¿por qué ese legado o ese acercamiento a la cultura permanente? Bueno, impulsado por la vocación, ¿no es cierto? Por supuesto, tuve el placer de ser no solamente locutor 31 años del maratón Sino también del pre-Cosquín La fiesta nacional de la frutilla Un acontecimiento mayúsculo Que se viene próximamente Exacto, ya estamos en el precalentamiento prácticamente Exacto Tuve el placer de estar en los carnavales de Santa Fe En la avenida Freire Los famosos Conduciendo también La fiesta argentina de la cerveza en San Carlos Y puede ser que me olvide de algunos, ¿no? Pero acontecimientos, eventos realmente trascendentes Tus hijos estudiaron en Santa Fe o donde sea Pero se quedaron en Coronda Eso que tiene que ver con tu familia, digamos, esas raíces ¿Son tan fuertes para no irse de Coronda? El corondino muere corondino Hay casi un dicho Sí, uno de mis hijos estudió en Galvez Pero está radicado en Coronda El otro estudió en Coronda Y obviamente está radicado en Coronda también ¿Ya tenés nietos? Sí, tengo tres nietos Sí, 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 sí También corondinos a muertos Ah, sí, 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 por supuesto Bueno, ¿está bien que vivamos con la tecnología como vivimos hoy? ¿O te quedás con lo que era antes? ¿Eso más saludable, más cercano en el familia a familia En la conexión, en el diálogo? ¿O preferís el WhatsApp, el teléfono? ¿Con qué te quedás? Indudablemente que la tecnología ha avanzado muchísimo Y es de gran magnitud Lo que te ayuda Lo que te ayuda Pero, si te basás en la tecnología Permitime que te cuente Sí, claro Mi comienzo como corresponsal del litoral Que primero era a través de una máquina de escribir La Olivetti, claro Desde Coronda Llevar el sobre al colectivo En aquel momento, empresa Río Coronda Hablar al diario para que el cadete vaya a la terminal A buscar eso, ¿me entendés? El sobre, el material Después vino el fax ¿Me entendés? Y después, ya prácticamente La computadora La computadora, sí, sí, sí Por eso el avance es notorio Y la tecnología se ve en todos los frentes Hasta en la parte médica, ¿me entendés? Vos como paciente también lo ves A través de las obras sociales Seguro ¿Te quedás con el diario papel O preferís hoy por hoy el digital? ¿Sos de los que todavía reciben el diario? Cuesta digerir Cuesta digerir El diario en papel te daba otra sensación Pero, indudablemente, no los podemos quedar en el tiempo Pero, me quedo con el papel Bien Coronda de antes o el de hoy ¿Con qué te quedás? ¿La historia que pasó? ¿La que viviste muy de cerca? ¿O la que estás viviendo hoy? Y que tenés que escribir el día de mañana Mirá, Coronda siempre tuvo matices espectaculares Un pueblo de descanso Como llaman todos, ¿me entendés? Un pueblo de tranquilidad Un pueblo donde vos salís a la calle Y todos te levantan la mano Y eso fue siempre Ayer, hoy, ¿me entendés? Y ojalá continúe El Coronda de hoy Merceta, un... Y esto no es política Pero Merceta, una buena gestión municipal ¿Me entendés? Coronda está cambiando Cambió en su momento Allá en el año 66 Justo coincidiendo con la película Tacuara y Chamorro Que fue como una bisagra Para Coronda, ¿me entendés? Porque la película Marca las últimas Calles de arena Los tremendos colchones de arena de Coronda Inmediatamente surge el asfalto Ano 66 Que fue una transformación En aquel momento Gobierno de Don Vitorio Sodero Y hoy Después de haberse quedado Bastante en el tiempo Hoy Observo también una transformación ¿Te animás a escribir un libro Para el día de mañana? Ahora ya sos jubilado Tienes más tiempo Sí Tenés que cuidar mi nieto Pero digo ¿Escribir un libro Con toda la historia que tenés? Sí, sí, sí Me animaría a escribir un libro Y me animaría A contar anécdotas Graciosas De muchos personajes De Coronda Gaucho Puesteros de Islas Gente que dejó su sello Y que cuando vos te reunís Con amigos En un asado En una fritanga Florecen casualmente Esas anécdotas Que siguen vivas ¿Me entendés? Y que a pesar que la escuchaste mil veces Mil veces te vas a reír Así es Coronda Así es Coronda Sí Yo decía No se lo conoces solamente Por la frutilla Coronda Sino por su gente Por su manera de ser Y por ese pueblo maravilloso Que es Coronda fue primero La ciudad de los naranjales Ah, mira vos Era en la ciudad de los naranjales Tal es así que Hay un libro De un poeta José Francisco Cañín Que se llama Caramelos de naranja Y que también Es una pintura Del Coronda de antes ¿Me entendés? Y después Hace 101 años Llega La frutilla Coronda Mirá vos Que también Hoy en día Es La principal actividad Y quien No conoce a Coronda A través de la frutilla Claro ¿Me entendés? A través de sus quintas A través de De sus personajes A través de sus industrias Claro En base a la frutilla Hay un montón de industrias Sobre eso también Exacto Sí, sí, sí Bueno ¿Qué esperas Para Coronda En un futuro? Más allá de todo Lo que contaste Porque vos decís Yo tengo que seguir Escribiendo Mi propia historia O contando Mi propia historia Quiero de Coronda ¿Qué cosa, Alfredo? Mirá Esta transformación Que se está Viendo ahora También En cierto modo Ha unido Al Corondino Aquí no está Esa fisura Esa grieta ¿Me entendés? Que podría existir En otros lugares Veo que En estos momentos El Corondino Están todos Empujando Para el mismo lado Eso es importante Exacto Es el deseo De cada uno De los políticos Que a veces No se cumple Exacto Sí, sí Pero felizmente Hoy Hay una absoluta Tranquilidad Calma Y un deseo De progreso De progreso Hoy cuando decías Mi lugar en el mundo Es Coronda Yo te diría Alfredo Viste que todos Cumplimos un ciclo Llega un momento En que Bueno Nos tenemos que ir De la tierra Por lo menos No estamos bien seguros Donde vamos Pero podemos elegir Entre un lugar y otro Y habitualmente Los católicos decimos Que no vamos al cielo Pensás que dejaste Una buena imagen Dejaste un legado Importante En Coronda O en este mundo Yo pienso que eso Lo tendrá que decir La gente ¿Me entendés? Yo estoy conforme Porque gracias a Dios Pude hacer lo que a mí Me gusta Y lo que quiero ¿Me entendés? Soy millonario En amigos Exacto No en No seguro Igual sí Yo no No Pero ¿Me entendés? Pude hacer lo que quiero Pude abrazar mi vocación ¿Me entendés? Pude haberme ido A otros lugares Que a lo mejor Me hubiera ido mejor Desde el punto de vista Económico O De conocimientos Pero estoy en Coronda Estoy tranquilo Yo salgo a la vereda Me siento en la vereda De mi casa Y saludo a todos Los que pasan Y todos me saludan ¿Me entendés? Puedo ser Coronda es un pueblo Donde todavía Te podés sentar En la vereda ¿Está bien el homenaje Que te hicieron No hace mucho tiempo? Que te emocionó Que bueno Que pudimos Mostrar a través Del diario también Ese Alfredo Ceballos Con sus nietos El pasado El presente Y el futuro Este bueno Vimos Te vimos emocionado Sabés hasta las lágrimas Sabemos que sos muy humilde Pero aceptaste un homenaje Y creo Nosotros entendimos Que era correctísimo Que era lo que te merecías Sí Sí, 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 sí Por supuesto Un agradecimiento eterno A todos Los que impulsaron Ese reconocimiento Desde la figura Del intendente actual De Coronda A los concejales Que aprobaron Una ordenanza A los amigos Que se llegaron También ¿Me entendés? A todos Mi profundo agradecimiento No sé Si lo perezco Pero Agradecimiento A todos La sociedad Que tenemos hoy ¿Está de acuerdo Con tus pensamientos? ¿O pensás Que se puede ir mejorando? ¿Podemos estar mejor? Vos que sos un tipo Que ha vivido Buenas, malas Y de las tantas Mirá Esa es una pregunta Que Es difícil responder Es difícil responder Viste Porque cada uno Sabe lo que piensa Y Quien tenés enfrente No sabés Pero Por lo menos Vas por la calle Y te dicen algo Recuerdan algo De lo que vos hiciste ¿Me entendés? Y hasta me estaban preguntando Ahora Si voy a ser el locutor De la próxima maratón ¿Me entendés? La gente me lo pregunta Claro Le digo Mirá Todavía no he hablado con nadie Pero si te llaman Vas Con mucho gusto Sí Bueno Tenés 30 minutos Para cerrar el programa Que yo te dije Es media hora Pero pasa volando Tenés 30 minutos Para dejarle un mensaje O 30 segundos No, perdón 30 segundos Para dejarle un mensaje Porque si eran 30 Un mensaje A los corondinos A los corondinos A los corondinos Bueno Que sigan en este rumbo Que está trazando La municipalidad de Coronda ¿Me entendés? Y todos los concejales Todas las fuerzas vivas Las ONG Las instituciones Que han madurado muchísimo En ese aspecto Y hoy veo a Coronda De otra manera Todos empujando El mismo carro Gracias por haber venido Gracias por tu tiempo Y bueno Un gran saludo Para toda esa gente Que conocemos en común también Y seguir disfrutando De esto que es maravilloso Que es la vida Y la que planificaste Para Después de estar jubilado Que es algo maravilloso Exacto Muchas gracias Gracias a vos Ahí estaba Alfredo Ceballos Desde Coronda Lo quise hacer Hablar 30 minutos más No podía ser Gracias por acompañarnos